Música 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 Kuk y vamos a dar un ojo del mundo vale no mejor, y vamos a ir a una formadera como que quieras Música Kuk Hemos llegado a Eslovenia, hemos llegado a Eslovenia, estamos en Verda, es una región llena de vides y de cerezos. Vamos a visitar en la zona de Verda, un parque que nos han recomendado lleno de esculturas en un bosque. Un montón de artistas de diferentes zonas eslovenas se han reunido aquí para mostrar sus obras. En la zona de Verda, un parque que nos han reunido en la zona de Verda, un parque que nos han reunido en la zona de Verda. Después de este bosque, nos vamos hacia Tchernika. Cuentan las leyendas eslovenas que brujas de Dalmatia y otras zonas del país llegaban en sus escobas al monte Slimnica, encima del pueblo donde nos encontramos. Tchernika. La bruja se llama Úrsula, es la madre de las brujas. Voluntas las Findacas. El abuelo se llama el duela a la narea de lombor a p ¡Gracias! Parece que hoy en día ya no temen a las brujas Y así lo muestran con orgullo Con sus disfraces y todo el folclore que envuelve chárnica Son fiestas muy locales Donde no falta la pivo, como llaman a la cerveza Y cantidad de carne que venden en puestos en la calle Es su comida típica ¡Gracias! Música Ahora nos vamos a unos lagos a descansar, pero esto os lo contamos en otro vídeo. Música 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 Música